No lo entienden Se ve, se ve, se ve Aquella tierra, amor Tierra, amarilla, que recuerda Nuestro besos, por amor, bendiga No tiene un ser tan siquiera un pedacito De su corazón De su corazón No tiene una No tiene un ser tan siquiera ¡Poligente! 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 La Biblia Así A mi voz te soplica en ti Tú la enseñó a mi piscina Si te quieres, te crees Y se me olvida, se me olvida Seguro que yo tengo Y a nadie que se va a tomar Como dice, vamos a ver Que es la charla que yo tiro Y ese grito Quiero terminar Que es la charla Un buen comerciado A un vuelo Un acción No va a vivir Se me quiera, se me quiera Si me olvida, se me olvida Se me olvida Se unió, se me quiera Y a nadie le sé rogar Que no chanquo ha que yo tiro Que no chanquo ha que yo tiro Que no chanquo ha que yo tiro Muchas gracias amigos, la ronita, la chanquo